En el último momento de la 59 legislatura del Congreso de Colima, diputados de Morena presentaron una denuncia de juicio político contra el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y el exsecretario de Finanzas, Carlos Noriega García. La denuncia fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado por parte de la coordinadora de la fracción de Morena, Claudia Aguirre Luna. Señalan un uso irregular de recursos por parte del titular del Poder Ejecutivo, así como su secretario de Finanzas, lo que llevó a la quiebra a la Administración Estatal. La denuncia será turnada a la Comisión de Responsabilidades del Poder Legislativo, donde tendrá que desarrollarse el proceso que incluye la presentación de pruebas, alegatos y finalmente su dictaminación.